El día de hoy vamos a conocer cómo es el Mutua Madrid Open, así que vamos para allá. Al entrar al estadio podrás explorar su explanada durante un buen rato, debido a que tienen demasiadas actividades, que personalmente a mí me llamó la atención su tienda de Lacoste, donde puedes personalizar con varios parches del evento, ya sea tu gorra o tu playera, que a mí, la verdad, me gustaron muchísimo. En ciertos asientos vas a poder encontrar el código QR para poder tomar una foto especial del evento. Vale la pena intentarlo. Ahí está Medvedev. Si nunca has ido a un partido de tenis, créeme que es una experiencia que vale realmente la pena. Llévate una gorra y unos lentes para el sol, así que tú dime, ¿te animas?